Alcalde, otra vez aquí, haciendo un pequeño resumen, tengo entendido que usted en campaña prometió un tractor y hoy que vimos su informe de gobierno, pero usted explíquelo un poquito más claro a nuestro lado, a través de Canal 21 de Mayo y Charrito TV. Bueno, por aquí estamos en primer lugar en la comunidad de Yagual, en el municipio de Jamapa, efectivamente en tiempo de campaña para venir a conseguir el voto a los ciudadanos también hay que tener la oferta política, la plataforma política en este sentido Jamapa que es eminentemente agrícola, propusimos el poder crear un tractor y que ya cumplimos hemos arado más de 300 hectáreas, también dimos la semilla mejorada, en este caso de maíz logramos apoyar a 115 productores del campo y que fueron muy productivos Jamapa produjo mucho maíz, allá podemos ver, miren, hay la siembra de maíz aquí en Suárez, con este gobierno presido, 2022-2025 estamos dando resultados, falta mucho por hacer el comienzo, pero bueno, creo que es aprobatoria la administración municipal de Jamapa 2022-2025, dando resultados. En primer lugar, nos encontramos con muchas deudas, fueron 6 millones de pesos en deudas y más sin embargo fueron 4 millones de ingresos, más sin embargo le hicimos frente con un programa de inversión de 9.9 millones con respecto al fondo Fais, en donde se hizo obra importante como fueron banquetas muy importantes, pavimentación de calles, electrificaciones y domos de varias escuelas, la adquisición del tractor que hablamos, de una camioneta y compramos 380 luminarias, Jamapa se está terminando de iluminar porque Jamapa tiene 1.297 luminarias de las cuales prácticamente el 50% están fundidas y estamos disminuyendo esa demanda y estamos atendiendo a un servicio de Jamapa, el asunto de un servicio tan importante como el alumbrado público. Qué bueno que toca ese tema y no porque aquí nos está haciendo a favor el director de alumbrado público famoso Pipo. Pero sí es muy importante resaltar yo como periodista que esto lo hicieron con muy poco, pero con muy poco, con muy poco economía. Ustedes hicieron que ese billete de 100 o de 200 o de 500 o de mil lo estiraron en todo Jamapa. O sea, todavía ni se revienta el billete porque siguen haciendo y generando cosas buenas para el municipio de Jamapa. Yo dije, cuando hay una buena administración, una preocupación porque el dinero alcance para más. Imagínense la suma del recurso propio de la participación federal y de los fondos federales. Jamapa va a manejar 39 millones de pesos en todo. Fueron 9 millones en nómina, 4 millones a Comisión Federal y de la Ciudad que se paga del grado público, 6 millones de deudas, 4 millones de combustible. Vamos sumando, vamos sumando. Y la obra pública fue un poquito más de 10 millones de pesos. Entonces sí hicimos muchas cosas con poco dinero. Y lo hacemos con todo gusto. Hay mucho por hacer. Entiendo y comprendo la desesperación de mucha gente que quisiera que los problemas se resolvieran ya. Y se van a resolver, pero en su debido tiempo y con su debido dinero. Porque también reconocer que la contribución de los ciudadanos tiene que ser más participativa. Jamapa para este año 2022 el Congreso del Estado le aprobó un ingreso de 4.3 millones. Logramos casi 5 millones de pesos. Es decir, que la gente sí acudió al pago. Pero eso no es suficiente. Jamapa hasta en este momento tenemos una cartera vencida de 35 millones de pesos en predial y agua. Es decir, que la ciudadanía debe de participar más. Sin dinero no vamos a ver nada. Sin dinero no podemos resolver problemas. Necesitamos la participación de la ciudadanía para que las finanzas se fortalezcan y poder resolver nuestros problemas. Tenemos muchos problemas. Tenemos el problema de los caminos. Tenemos el problema con el alumbrado. Tenemos el problema con el agua potable. Tenemos problemas con la limpia pública. Tenemos problemas con nuestras calles, con nuestros puentes, con las escuelas. Es decir, hay muchos problemas. Los vamos a faltar. No vengo a resolverlos todos porque sería yo un mentiroso. Es decir, voy a resolverlos todos. Hasta donde sea posible, hasta donde humanamente tengamos la capacidad y hasta donde financieramente tengamos la capacidad y la confianza de los ciudadanos para que aporten. Aporten esas contribuciones del predial y del agua. Ayer alguien me decía, oiga, ¿por qué me cobran tanto dinero del comercio? Mamacita, con tu dinero resolvemos los problemas. Al final me entendió. Ahora te entiendo. Y con todo gusto le lo pago. Claro, definitivamente. Fíjese que eso es muy importante que usted toca. Porque al final de cuentas, como alcaldes, se pueden hacer como hicieron muchos los que le dejaron el poder. Se pueden hacer los de la vista gorda y mejor los 40 en vez de invertirlos, se los invierten en su bolsa. Y usted fue diferente. Y qué bueno que tocó este tema sobre la participación. Lo vi y platicé con Ladrón de Guevara, con Manuel Huerta, de programas sociales, el delegado nacional del bienestar. Y esperemos, qué bueno que platicó con él un poquitas palabras y de cambio esté con él. Esperemos que para Jamapa, para Jamapa Veracruz, el bienestar, a través del licenciado obrador, presidente de México, y de su encargado, que es el licenciado ladrón de Guevara, Manuel Huerta, lo apoyen a Jamapa. Porque Jamapa lo que necesita es más fondos, más recursos, porque en realidad tiene mucho de dónde sacar provecho del gobierno federal y el municipio, ¿no? Por supuesto, bueno. A través, efectivamente, del bienestar, a través de los diferentes programas sociales, como son el pago a adultos mayores, las becas, Benito Juárez a los estudiantes, el apoyo a las mujeres madres solteras, igualmente a los productores del campo. Estamos ya a punto de inaugurar, ¿verdad? Totalmente, el banco del bienestar, en donde la gente va a acceder con mucha rapidez a estos apoyos del gobierno federal, a la sociedad. Me comprometí, se rubicó y ya se terminó de construir el banco del bienestar. Igualmente, por gestoría, logramos la instalación de Telecom. Para todas las personas que tienen familiares en Estados Unidos, que le mandan su remesa, ya en el pueblo de Jamapa, ya la gente puede ir a cobrar sus monedores, a recibir sus monedores, cosas que no lo tenía. Es algo increíble. Ir hasta el centro de Veracruz, ahí, junto al, ahí hubo dentro del palacio federal. El tiempo no les daba. El tiempo y el dinero del transporte. Hoy, hoy se acercó Telecom, gracias a que se gestionó. Y, por cierto, ahí sí agradezco mucho a la licenciada Rosa María Hernández Espejo, que fue la que me ayudó a gestionar la construcción de la oficina de Telecom. Muchas gracias, alcalde. Qué bueno que lo esté pasando usted bien. Qué bueno que nos esté apoyando, como siempre, con esta información y que nos reoriente. Porque también, como uno, como ciudadano, al exigir, tiene una obligación, ¿no? Para poderla a usted construir. Tiene uno que construir con el dinero. A veces duele, porque hay muchos municipios que también, vuelvo a repetir, muchos y de todos los partidos, sin excluir a nadie, ni excluir a nadie tampoco, lo que se dirige nada más a defraudar a la gente. Hay una regla de oro en la vida de los héroes humanos. Tenemos grandes derechos, pero también tenemos grandes deberes. Hay que merecernos. Las cosas no caen del cielo. Nadie te regaló. Nada. Los ciudadanos debemos de contribuir, de participar. Entonces, yo creo que el gobierno, sin la participación de los ciudadanos, no podemos ir a ninguna parte. Muchas gracias. ¿Qué sigue? Ya hicieron ustedes su posada en Camapa. ¿Qué sigue? Su cena de fin de año. ¿Qué sigue? Ya hicimos una posada. ¿La cena de fin de año? Vamos a programarlo. Pero bueno, ya estamos preparándonos. Primero, pues, que pase ya este fin de año. Porque estamos haciendo ya la programación del Día de Reyes. A ver, invítenos para el 6. Todos los niños del municipio de Jamapa, de todas las comunidades, los invitamos el día 6, viernes 6 de enero, a las 4 de la tarde, en la esplanada del Palacio Municipal, para la entrega de regalos, para toda la fiesta que se hace para los niños más hermosos del mundo, los niños de Jamapa. Oiga, qué bueno, alcalde. Pues ya los invitamos a todos los niños y los que no somos niños también a divertirnos este 6 de enero del 2023. Porque ya se nos está yendo el 2022. Y la vamos a celebrar muy bonito porque va a ser el importante evento de año que comience la administración. 2022-2025 a cargo de nuestro buen amigo, el presidente municipal, Víctor Morales Castro, el ingeniero Víctor Morales Castro. ¿Algo más que desea agregar? No, pues, agradecerte mucho y que desearles a todos los ciudadanos del municipio de Jamapa y de todas partes donde escuchan. Todo el mundo. Este canal, canal 22. De maíz. ¿Verdad? Bueno, desearles como presidente municipal que esta Navidad, primero que en Nochebuena haya unión familiar. Y que el 25 Navidad traiga Cristo Jesús en nuestros corazones la paz y la tranquilidad que todo ser humano debemos. Y que para la llegada del 2023 nos traiga a primer lugar mucha salud y por lo tanto mucha prosperidad. Feliz año nuevo 2023 de parte del presidente municipal de Jamapa, Víctor Morales. El más famoso del mundo. El alcalde más importante del mundo. Yo quiero desde aquí rápidamente, porque ya me he estado cuestionando qué pasa con Tuzpan, qué pasa por Jamapa. Rápidamente adelante aquí para que vean que hay un testigo. De esta zona, el que se lleva los primeros lugares de audiencia es el alcalde de Amigo, Víctor Morales Castro de Jamapa. Claro, en la zona norte, el buen José Manuel Pozos Castro. Y en otros puntos tenemos otros alcaldes muy valiosos. Pero sobre todo aquí en este punto de Jamapa. Y claro, en Córdoba, para que no se vean Córdoba. Ahí estamos con Bania López. Pero sobre todo se trata de construir. Y aquí se viene a fomentar una buena información. En Jamapa, falta la realidad que todos contribuyamos para poder exigir al alcalde lo que realmente está haciendo de más. Porque con un billete de a mil, lo que no ha hecho. Ahora se imaginen, si le dan el cheque de otro municipio de 50 o de 100 millones, pues yo creo que todo Jamapa brillaría. Porque se podría contratar personal y se podrían hacer muchas cosas. Gracias al gobierno federal por estar viendo el video. Y a todos ustedes, compartan, denle like y gracias por sus donativos. Hasta la próxima. Un gusto estar con el presidente Andrés Manuel López Obrador en exclusiva. Un gran ser humano en Veracruz. Señor presidente, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien, charrito. Y te deseo que te vaya muy bien. Porque haces buen servicio de comunicación. La verdadera prensa, señor, porque estamos hartos de esos medios que estafan, que engañan al pueblo, señor. Sí, 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 tú eres independiente. Y usted es un gran presidente de México. Y tú eres un buen periodista independiente y que tienes buen corazón. Veracruzanos a través de Charrito. Mi amigo Charrito. El 22 de mayo, el Charrito cumple un año más de trabajo periodístico. Le mando un abrazo fraterno al Charrito y a todos los que lo escuchan y lo ven. Presidente de la República. ¿Cómo se siente, presidente, en esta tierra? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí me siento como... Elviz Levo, ¿no? Sí, con el agua. ¡Susarrica y serrisco! ¡Gracias! ¡Susarrica y serricarrito! ¡Gracias, señor presidente! ¡Susarrica y serricarrito! Díganos a la reunión de seguridad. Ok. ¿Qué ha estado conmigo desde la campaña? ¡Vengo a hablar de un comunicador social! La mujer, en las redes, en la radio, TV y la prensa ¡Vengo de las estrellas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!